Ya, todo el brazo, el brazo para arriba, pasar de la cabeza, y vamos a entrar. Lleo, respiro, controlo, cosecólo. Fura. A cuatro patas, controlo solapa, brazo, pie, su brazo. Giro, giro, y controlo. Controlo, giro, controlo, y giro. Intento girar, buque bloquea, no puedo. Detrás de la cabeza. ¿No puedo? Push-off. Giro. Giro. También se podía dar desde aquí, entre piernas. Controlo, agasta la pierna. Para otro, ahí se va. Por ahí, ahí. Si llevo a esa posición, te voy a usar. Podría esperar para allá, y si no... Otra forma. Tima posición. Controlo siempre el pie, el brazo. Giro. Y estiro para que no pueda sacar el brazo. Que le cueste. Pasado. Pasado. Giro. Controlo. Giro. Más control. Paso. Y giro. ¿De acuerdo? Un minuto y seguimos. Cruzar, cruzar. Así es más fácil siempre hacerlo. Yo ya aquí, por muy fuerte que esté él, con el brazo fuerte, duro. Ahí, si yo busco un poquito, un poquito, ahí es fácil. Un poquito, el brazo dobla. Por muy fuerte que esté él. Ya puedo llegar a agarrar, a llevar a agarre cruzado. Lo más normal que suele hacer la mayoría de la gente, su miga S. Normal. Ahí me gusta. Desde aquí, hacer una especie de chimato. Giro. Giro, giro. Y al otro lado. Se mata, su miga S, una mezcla. Ahí. Giro para allá. Lombro a la pierna. Llegado a mí. Hombre hacia allá. ¿De acuerdo? Adelante. Ahí me gusta, gusta hacer también una especie de un higuazo. Equilibre hacia delante. Piedra de vista. Piedra izquierda. Y mucho giro. Sobre todo, muchas veces también, cuando él va a ganar arriba. Se va a agarrarlo y lo puedo hacer. Pero bueno. Para no complicar desde aquí. A la espalda. Ahí y ahí. A la espalda. Se está agarrando. Tierra hacia delante. Es para acabar el movimiento. Estamos aquí. No me deja. Y aquí sí que puedo llegar. Agarrar la espalda. Controlarle. Tierra hacia delante y mucho giro. Ya. Me le llevo. Simplemente el cambio es para acabar el movimiento. Una de las primeras veces que yo vi este movimiento, hacerlos a los niños pequeños. Hay muchos que dais clase aquí, a niños pequeños. Y a los niños pequeños muchas veces se hacen así. Hacen así. Y se tiran. ¿No? Los pequeños. Yo pensando y mirándolo, luego ya ha habido gente que le ha publicado libros, un plan de maestros. Pero yo la primera vez que lo dijo a un niño pequeño. Y ahí fue cuando lo intenté. Desde aquí. Yo desde esta posición. Piena derecha. Y giro. Ahí. Vale. Gracias. Posición. Busca. Ahí. Sí puedo buscar el cambio. Este cambio tiene que decir. No, puedo. Y hacer muy bien. Puede llegar. Si yo intente. Yo gira. Digo. Bloquea. Ahí. No quiere. No quiere. Busco lograr un poquito. Y ahí va. Van atrás. Van atrás. Sale. Sino. Bebe. Me cae. Atrás. Detrás Ahí Ahí A la coro Hay alguna aquí Aquí no hay problema No pasa nada No pasa nada Tiro y empujo Probar Bien adentro Mi cadera izquierda pegada a la pierna Y en esa dirección Puedo llegar a pasar la mano Puedo llegar si me está suelto Si yo aquí Un sonage También puedo llegar a hacerlo Alguna vez es que llegue a cruzar La quifo se vea No me deja Pero la mano puede pasar Igual Muy adentro Exagerado Para tirar en esa dirección Que no tiene ningún punto de apoyo Si rompo Si rompo Acción ahí Es más fácil Aquí arriba Tengo más control Para poder proyectar Hacia allá Si llego a esta posición muchísimo mejor La cadera aquí Aquí podemos jugar con él Lo que antiguamente se hacía De agarrar la pierna Y dar la vuelta Que ahora está prohibido Aquí Esta posición Aquí no Aquí yo tiro Él cae para allá Si llego así Y tiro para allá Él cae Ahí no puede caer En esta posición Y encima de la cabeza Ahí sí proyebe Igual De allá Pero para allá no Allí sí En esa dirección se cae A la En esa dirección No estamos en Joder Joder El rostro mejor De igual que aquí O aquí He conseguido un rostro O ser allá Él lo merece Mucha de un rostro El mismo gesto Es fácil Es el mismo movimiento de pie Pero de rodillas Que para competición O gente más joven Puede valer también Probar un poquito Termino Para prenderla Más fácil A dar dos solapas Para engañar Para hacer randori Agarrar las dos solapas Es más difícil Pero una Sí que puedo llegar Siempre a coger Si cojo una Sí puedo buscar rápido Pasar ahí Y a controlarlo Y a controlarlo